¡Ey! Hola, 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 ¿qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues voy por aquí ando por la caverna Zalalecky. En esta ocasión, como dice el título del vídeo, os voy a enseñar cómo farmear un montón de cosas. Reputación, una montura, una mascota, equipo del campeón, ya sabéis, 415 que se puede mejorar hasta 437, chapitas para los Nifen, una locura, una locura, Pepe, cuánta cosa, madre mía, locurón. Bueno, pues, ¿cómo se hace esto? Pues mirad, ya os lo comenté hace un mes, más o menos, sobre el evento de los investigadores bajo el fuego, ¿ok? El evento que llegaba ahora con la temporada 2 de Dragonfly, ¿ok? Del 10.1, y sí que ahora que ya está en el retail, ya está en el oficial, pues la verdad que probando y haciéndolo ya más veces, pues ya hemos descubierto más cositas, ¿vale? Eh, ¿cómo funciona? Pues bueno, tiene lugar cada hora, ¿vale? A las y media, a las 6 y media, 7 y media, 8 y media, 9 y media, ¿ok? Y dura 15 minutos. En esos 15 minutos tendremos que hacer diferentes actividades por aquí, por la zona, que nos irán dando. Que si protege de los que vienen a atacar, que si vete para allá a matar a unos animales, que si recolecta no sé qué, ¿vale? Varias actividades. Hay un máximo, o sea, por así decirlo, el cap para sacar la máxima recompensa, tendríamos que hacer 12 actividades en los 15 minutos que dura el evento, ¿ok? Si hacemos los 12 minutos, digo, si hacemos las 12 tareas, ahora de todas formas os lo voy enseñando. Hay 4 tipos de recompensa. Al acabar, si hacemos las 12 nos dará una bolsa épica, si hacemos de 9 o más nos dará una bolsa azul, si hacemos entre 6 y 9 una bolsa verde y si hacemos menos de 6 una bolsa blanca. Dentro de estas bolsas recibiremos, pues, de diferente recompensa acorde a eso. Siendo, pues eso, mayor el nivel de objeto que nos pueden dar en el equipo, mayor la reputación, mayor las moneditas, estas, las monedas fragantes, esta moneda fragante desenterrada dan también bastantes, ¿vale? Y luego, además, sí que también nos pueden dar eso, la montura, mascota y tal, ¿ok? Ahora os explico un poquito cómo sería. Entonces, además, ¿vale? Tenemos, por así decirlo, una recompensa semanal principal, ¿ok? Que como veis ahora me dice, has obtenido el regalo de investigador de nivel 4 por tu ayuda esta semana. Eso es decir que ya he conseguido la recompensa, la épica, ¿bien? La bolsa morada, la principal. ¿Qué es lo que pasa? Que yo ya había hecho este evento esta mañana cuando abrieron los servidores, cuando empezó la temporada, y le decimos entre pocas personas, sacamos la bolsa verde y pone, has recibido, has obtenido el regalo de nivel 2 esta semana. Ahora, cuando lo he vuelto a hacer, ya lo hemos hecho en buscador de grupo y tal, ya lo hemos hecho de nivel 4 las 12 actividades. Así que me ha vuelto a dar otra bolsa con equipito, ya, sí, te lo voy a enseñar por aquí. Equipo, por ejemplo, 415, me ha dado un anillo, pero bueno, da equipo 415 del campeón, que se puede mejorar hasta 437, ¿vale? Luego me ha dado 500 de reputación, me ha dado 30 monedas fragantes, la verdad que ha estado bien, ha estado curiosa la bolsita, ¿vale? Con esto ya de primeras, ¿qué os digo? Que si lo hacéis, si hay poca gente o lo que sea, y sacáis la bolsa de menos de calidad 4, podéis volver a hacerlo, y si llegáis a calidad 4, os darán esa bolsa de calidad 4, ¿vale? Y además es que si lo hacéis de calidad 4, podéis seguir haciéndolo, porque os va a dar otra bolsa también del tipo, del color que corresponda, ¿ok? Pero ya como que inferior, ¿ok? En lugar de darte, te lo voy a enseñar por aquí, en lugar de darte lo que te daría de primeras, que sería esta bolsa, el regalo de investigador en deuda, ¿vale? Esta es la que me ha dado por hacer el rango 4, cuando luego justo he salido del buscador de grupo y lo estaban haciendo en mi reino ya, iban más retrasados, pues luego justo después me ha dado los bienes gorroneados del investigador, ¿vale? Te puede dar, ahora, si ahora voy ahora otra vez y lo vuelvo a hacer, me dará bienes gorroneados del investigador, pero seguramente de calidad épica, porque lo volveré a hacer por buscador de bandas, ¿vale? Tal y cual. ¿Ok? Con esto entonces, ¿qué os digo? Que el evento lo podéis repetir, por lo menos a día de hoy, si utilizáis ya luego lo cambia o lo que sea, hasta a día de hoy lo podéis repetir cada hora y os dará una bolsa la que corresponda a las actividades que hagáis, ¿vale? Las actividades, pues os enseño por aquí un poquito, a ver, dame un segundito, las actividades, aquí estaría, ¿vale? Aquí estamos haciendo, veis aquí un poco lo que os digo, el temporizador, los objetivos de investigadores, 5 de 12, ¿vale? Aquí ya llevamos 12 de 12, aquí 10 de 12, ya nos pide matar el último, el último rare, y, ¿ok? Pues ahí cuando hacemos 12 de 12 matamos al boss, veis que aquí me da el regalo de investigador en deuda, ¿vale? Esta sería por la recompensa primera semanal, luego tú puedes volver a hacerlo y te dará el otro, lo del, el, este, la del abusador, este que os acabo de enseñar, la que os acabo de enseñar, de, ¿cómo se llama? Del gorro, de bienes gorroneados, ¿ok? Sería gorroneados, pero de cal, de la calidad que corresponda. ¿Qué nos puede caer? Pues en principio y a día de hoy, os comento, parece que en la bolsa épica es donde cae el equipo épico, ¿vale? La montura, en principio podría ser también de la, de la bolsa épica, ya sea de la primera o de la, o de las siguientes que consiga durante la semana. La mascota que la tengo aquí me ha caído en la bolsa blanca del gorroneado, es decir, no sin ser ni la primera que hacía, ni la primera vez que me daban la blanca, sino ya de repetir me ha caído la mascotita, ¿vale? El langostroc, os digo, por ejemplo, la monturita, os enseño por aquí cuál es, eh, investigadores, el anasquisto catalogado, ¿ok? Y esta sería la montura, ¿vale? La mascota, bueno, os la enseño ya también por aquí, investigadores, sería el langostroc devorador, pues eso, una langosta de estas que hay por aquí por, por Zanalec, ¿bien? Ya os digo, venga, que así en resumen, pues vas a decir, me acabo de volver loco con lo que has dicho, que si bolsa, que si no sé qué, que si no sé cuál. Viene a ser un poco parecido a las cacerías, en el sentido de recompensas. Las cacerías, cuando tú la hacías por primera vez, te daban una bolsa, ¿vale? Y cuando la volvías a hacer, te seguían dando bolsa, pero iba bajando. Aquí la haces una vez y te dan la bolsa que te corresponda, ¿vale? Pero si, imagínate que la primera es verde, si lo vuelves a hacer y ya es épica, es como si fuese tu primera épica, ¿ok? Y luego lo que haces es que lo puedes seguir repitiendo durante la semana, que si repites bolsa, es decir, si te vuelves a sacar otra vez las 12 actividades, te van a dar otra épica, pero del gorroneador. En lugar de la del trabajador este, la que hemos visto la primera, la del regalo de investigador, ¿vale? Te darían la de bienes gorroneados de investigador, ¿bien? Entonces, ahí es como puedes farmear reputación, porque en ese del gorroneado te dan reputación, en ese del gorroneado te dan también moneda fragante, en el del gorroneado, ya te digo que es donde me ha salido la mascota. Entonces, es eso, a base de repetirlo, y es cada hora, o sea, es un poco lo que vas a acabar saturado seguramente, pero bueno, ahí está, ¿no? Tampoco te vuelvas loco, tampoco te vuelvas loco. Pero bueno, ya estaría, ¿no? Ya os digo, eh... Pepe, he hecho cuatro moradas y no me han dado ni un épico. Entiendo que luego va dentro del RNG, entiendo que luego hay RNG, ¿vale? Yo ya te digo, en la primera morada que he sacado me ha salido el sello, este, el sello Rocahonda, y luego en la segunda blanca me ha caído la mascota. En la primera blanca me dieron, me dieron, pensaba que era verde, la primera fue blanca, que le decimos, ya te digo, a primera hora, a las 7 de la mañana, la primera blanca me dio, nada, equipito malo, tal, pues así, de este palo más o menos, o sea, equipo 3-8-9, ¿ok? Entonces lo que falta un poco por comprobar es confirmar que la montura, por ejemplo, te puede caer en las bolsas repetidas, ¿ok? Eso pues habría que terminar de comprobarlo, y sobre todo también hay que comprobarlo del equipo, que te siga saliendo equipo, te puede salir equipo del campeón en bolsas repetidas, ¿vale? Lo que haría esto, pues ya, pues, un festival de cada hora, pues probar a ver si me cae una pieza del campeón, que sí, que hay todavía una caída más, que es la de héroe, pero te repito, para hacer esto, pues oye, con la chorra, ¿no? Te lo haces. Por aquí nada más, ya os digo, espero que os haya quedado claro, claro, tenéis todo sobre el punto 1 abajo, también aquí en pantalla, si tenéis alguna duda, dejadme en los comentarios, de todas formas estaríamos comentándolo estos días en los directos, estamos ahí por las noches, tenéis mi canal de Twitch aquí abajo, y cualquier dudita que tengáis, pues le ponemos solución, lo probamos, investigamos y tal, ¿vale? Si os ha molado, dadle una manita, eso sí, compartidlo con amigos, amigas, con todo el mundo, y yo me voy a ir diciendo un beso, un saludo, cuidado, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, adiós. Chao, chao. Gracias por ver el video.